¿Qué tal racita? Aquí estamos sus amigos de la Alianza Nortea a comida con nuestros compas los de Chihuas vamos a inventarnos una florita de las clásicas del cerreño aquí con nuestros compas, échale! Es necesario amor que platiquemos un segundo solamente para que no haya malas interpretaciones es necesario amor que me concedas un segundo tu atención y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes cuando no vienes amor hace ya tiempo que no dices que me amas y a ti que es el detalle jamás que te pasaba por eso quiero que hablemos claro que me concedas un segundo tu atención hay algo que está apañando nuestras vidas no es necesario que lo digas esto lo siento que en la piel no temas que yo jamás te dejaría aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí así suena los de Chivas con bares ¡Eso! 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 Cosas a pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas Un segundo tu atención Hay algo Que está bañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Esto lo siento Que en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí